Hola, bienvenidos a todos. Estamos empezando una serie que nos tiene muy emocionados aquí en LSI Bogotá. Es nuestra primera serie de conversaciones con invitados que están haciendo cosas interesantes en la industria y que se están representando en este momento. Estamos pensando para dónde vamos, cómo es el camino, dónde debemos irnos, cómo nos reinventamos como industria, cómo nos reinventamos como personas. Entonces es un momento perfecto para empezar a conversar sobre moda y lujo en tiempos. Esta primera serie empieza con con el más central y el presente. A cargo de Paula Mendoza, estoy viendo un poquito de conferencias. Ahora me parece importante que el sonido esté muy bien. Entonces este es un momento importante para nosotros como humanidad, como sistema moda, como creativos. Y bueno, están todos muy bienvenidos. Queremos que hagan parte de esta conversación que va a ser todos los miércoles de aquí en adelante y que es una iniciativa del programa de gestión de la moda de LSI Bogotá. En esta primera serie que empieza hoy con Paula Mendoza como invitada, vamos a hablar de la alquimia ancestral indígena a la filialidad contemporánea. Y esto es de lo primero que vamos a empezar a conversar. Y estamos dándole un momento a que nuestros invitados se acaben de unir. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlos acá y muy agradecidos de primero la convocatoria y también pues de aprovechar estos momentos de que estamos en casa para... A vernos creativos y a repensar nuestras industrias. Acá está nuestra primera conversación, el símbolo como conector entre lo ancestral y el presente. Y quién más que Paula Mendoza para conversar sobre esto. Estoy dándole como un poquito de tiempo a que acaben de unir nuestros participantes. Y ya. Y este tema es muy interesante para nosotros como LSI. Este tema de la alquimia ancestral indígena a la joyería contemporánea porque nos ha interesado desde el origen todo el tema de trabajar con las comunidades, de crear proyectos colaborativos, de repensar la industria de muchas maneras y de que estas maneras sean incluyentes. Y especialmente poder abrir esta conversación a... digamos que... a los actores, a las personas que están trabajando en ese sentido. Y también a las comunidades, y también a los creativos, y también a los artistas y en esos... y en esos estamos. Quiero saber si se está oyendo bien para todos, si todos se están oyendo muy bien. Yo quería también agradecerle mucho esta presentación. Michelle, gracias por esta presentación. Michelle Camargo es nuestra estudiante y ella es... ella nos está... ella diseñó toda la presentación, toda la... toda esta presentación audiovisual es diseñada por Michelle Camargo. Michelle Camargo es estudiante de gestión de la moda. Próximamente se va a estar graduando y estamos... pues muy contentos de... 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 de ver ese resultado que ella nos ha dado con tanta... eh... creatividad y con... y con... y con tanto compromiso. Ok. El audio bien. Eh... vamos a invitar ahorita... eh... a esta conversación... a un egresado nuestro... eh... de gestión de la moda... eh... Nicolás... que se llama Nicolás Silva Silva... yo quiero darle como... antes de... 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 de entrar... quiero... quiero darnos un poquito de tiempo de aquí a las cuarenta... eh... para poder empezar la conversación... pero... eh... quería darles una introducción a quien es Nicolás Silva Silva. Eh... Nicolás... eh... es... 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 es muy cercano a mi corazón... es... egresado... así que lo puede tener como un estudiante del programa... y... eh... un talento absoluto... eh... tiene... eh... le sale... le sale... le sale por... digamos que... hasta por las pestañas de las palabras... y la inspiración... y es un apasionado de la moda... eh... absoluto... eh... y él empezó conmigo un proyecto hace unos años... que se llama Maestros... eh... Costureros... y de hecho Maestros Patronistas... los dos... eh... los dos estuvimos trabajando... eh... de la mano... y... eh... y para Nicolás fue muy interesante... haber podido... entrar a este mundo de... 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 de conectarse con las raíces... de conectarse con qué es Colombia... dónde se empieza a hablar de la moda en Colombia... si uno no entiende las comunidades... y... eh... y... 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 pues para mí es un gran... honor y una gran alegría... saber que Nico hoy en día... eh... eh... pues sigue ese camino... siguió ese camino... eh... eh... ese interés... esa semillita que se germinó en ese momento... en que estamos generando esos proyectos... eh... con... con... con los... eh... eh... artesanos colombianos y con los diseñadores... y ahora le está dando continuidad... eh... con Paula Mendoza en ese proyecto de... de Looking for the Masters... pero... y... y te voy a dar la bienvenida... eh... Nico para que... para que... eh... converses con nosotros ahorita... y... eh... también vamos a... digamos que vamos a estar hablando también con... con Paula Mendoza... pero ella la tenemos en unos momenticos... eh... eh... es nuestra... eh... está muy especial... pero quería también... eh... 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 hablar un poquito con Nicolás Silva Silva... sobre cómo ha sido eso... de... de... de poder... eh... 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 digamos que darle continuidad a un proyecto tan interesante... que empezó... digamos en las aulas de clases... en las aulas de clases... aquí en LCI Bogotá... pues aquí y ahora desde... desde... desde la casa... eh... eh... y como... ahora como egresado... del programa... eh... eh... ha podido... eh... nutrir... nutrir... eh... nutrirse... ha podido... ha podido... ha podido... aportar... eh... ha podido... digamos que... cumplir su sueño... eh... eh... y... 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 continuar con estas conversaciones... eh... 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 pero por otro... por otro lado... pues voy a hablar de algo técnico y es que tengo todas las... me están saliendo todos los mensajes acá... y me estoy desconcentrando un poquito. ¿Cómo los quito? ¿Simplemente hago así? ¿Ya? Ok. Listo. Nico, va a ser un poquito de conversación, así que va a ser así. Nico, bienvenido. Bienvenido a esta conversación y te agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta conversación. La joyería contemporánea con Paula Mendoza. ¿Cómo no tenerte acá? ¿Cómo no tenerte convidado? ¿Cómo no compartir estos espacios contigo? Nuestro egresado que está en el fondo de nuestro corazón. Nico, te doy la palabra y por favor comparte tu cámara. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me están viendo en este momento? Todavía no. Ahora sí. ¡Ay, Paula! ¿Me oyen, verdad? Sí. Fantástico. Muchísimas gracias por ese introductor especial. Para mí es realmente muy grato y muy especial poder formar parte de este ciclo de conversaciones que estamos organizando en conjunto y que, como siempre, responden a esta serie, a esta búsqueda de articulación, de invitaciones tan cercanos a las líneas de investigación que no solo has iniciado tú, sino que también has compartido con el resto de nosotros, para mí tener la oportunidad de estar acá frente a los estudiantes con los que ahora comparto esta alma mater que queremos tantísimo y frente a los demás invitados que están ahora acompañándonos desde nuestra audiencia. Es un privilegio. Para mí es un gusto compartir con ustedes la historia que hay detrás de cómo me he vinculado yo en estos procesos. Y, como bien comentaba Sandra, iniciaron precisamente en la Sal College, en el momento en el que yo concluí mi programa académico e inicié a buscar mi práctica, que es como el momento culmen en el que ya tuve que entrar a tener un contacto más directo de formación con la industria de la moda. Sandra me extendió a mí la invitación de participar en Maestros Artesanos 2016 y para mí fue realmente una experiencia que le dio un giro total a mi mente y a mi percepción. Siempre he pensado que la moda es un canal de comunicación y es una fuente de conocimiento tan superficial o tan profunda como nosotros la queramos hacer. Entonces, de acuerdo a ese motor que siempre me motivó a estudiar esta carrera y a ver precisamente todo el inmenso bagaje cultural y humano que tiene detrás y que hoy en día se está viendo también articulado en todos los discursos de economías naranjas que vienen construidos desde hace mucho tiempo, porque son un programa y un proyecto incluso del Banco Interamericano de Desarrollo antes de que los gobiernos iniciaran a comenzar a dialogar de este proyecto y verlo aterrizado pues ha sido precioso. Después de mi pasaje por Maestros Costuneros 2016, simplemente no pude volver a ver la relación con la moda colombiana. Nico, te puedo interrumpir un segundo, es que hay micrófonos abiertos. Entonces necesito que hay alguien que tiene un micrófono abierto y necesitamos que apague los micrófonos o si no se oye interrumpido. Entonces alguien, necesito que apague, por favor, estamos todos en esto, queremos que la experiencia para todos sea maravillosa y por lo tanto voy a pedirles a todos que por favor revisen, que tengan cerrados los micrófonos o si no se oye, el audio se va a perder. Bueno, gracias. Entonces, Nico, cuéntanos cómo fue ese, quiero que nos cuentes primero cómo fue ese acercamiento a Paula Mendoza, cómo fue ese, sabemos que pues Maestros Costuneros fue increíble, se lo tenemos adentro de nuestro corazón, pero hoy vamos a hablar de Paula Mendoza. ¿Cómo fue ese acercamiento a Paula Mendoza? ¿Cómo fue ese, cómo es trabajar cerca a ella? Como de una manera, y especialmente porque sé que empezaste el proceso, cuando ella empezó con Galería Cano, este tema de estas colecciones, esta colección cápsula que ella hizo específicamente para Galería Cano, y para de ahí en adelante poderle dar la palabra a nuestra invitada, Paula. Claro que sí, con todo el gusto. La vinculación con Paula fue muy interesante porque en el momento en el que ella y su socio, el cofundador de Looking for the Masters, Alejandro Calderón, me invitaron a formar parte del proyecto. Poco tiempo después, Paula iniciaba su rol como directora creativa de Galería Cano. Entonces, al estar haciendo yo, cumpliendo mi rol de analista de comunicaciones y mercadeo en Looking for the Masters, Paula me dijo, Nico, mira, vamos a anunciar mi nuevo cargo frente a Galería Cano, y me encantaría que tú fueras la persona que escribiera este comunicado de Prens. Entonces, para mí fue una oportunidad muy bonita, de la cual estoy profundamente agradecido con Paula, porque fue también la oportunidad de acercarme incluso más a otra de las marcas que representa un legado muy fuerte y muy valioso para nosotros como colombianos, que es Galería Cano. Cuando estábamos preparando esta conversación, le comentaba yo a Sandra que desde la aplicación de lo que yo tuve la oportunidad de forjar en la formación de mi preparación y ya llevarlo a un campo real, la investigación que se hizo para hacer este comunicado de Prensa fue muy valioso, porque se nos presentaba una oportunidad de hablar de cómo la arqueología, la antropología y la historia de nuestro patrimonio precolombino hacía match en un momento tan valioso con algo como la joyería contemporánea y cómo no hay nada más contemporáneo que ver a Paula trabajar y haber tenido la posibilidad de establecer este vínculo con Galería Cano que estaba necesitando un ejercicio para refrescar su posicionamiento y para acercarse a una audiencia más joven. Entonces, en este momento, cuando yo tuve que enfrentarme al tema, fue una experiencia hermosa porque tuve la oportunidad de cuestionarme muchas cosas y de decir, ok, ¿cuál es la raíz y cuál es el origen del proceso y de los motivadores que impulsan a la familia Cano a crear este legado y a compartirlo con el resto de los colombianos y ahí comencé a descubrir un montón de temas subyacentes que a veces nosotros mismos por el desconocimiento no sabemos cómo abordar. Uno de ellos fue el tema de la huaquería, que si bien es una práctica que hoy en día no tiene ninguna cabida bajo los lineamientos arqueológicos, en ese momento era la manera en la que se hicieron los grandes descubrimientos y además es exactamente igual a cómo se descubrieron Pompeya y Herculano, los volcanes que quedan en el sur de Italia, que fueron un momento espectacular en la historia del arte y que detonaron precisamente los movimientos del neoclasicismo, así como los británicos también descubrieron los prisos del Partenón en Atenas o como los mismos ingleses también descubrieron la máscara de Tutankamón y pues todos estos tesoros del patrimonio de la humanidad que hay en Egipto. Entonces para mí fue un... Rico, Rico, ¿sabes qué? Estaba pensando después de esa conversación tuya cuando estábamos hablando de esto antes de empezar esta charla, estaba pensando que me llamó mucho la atención porque Nemesio Cano, que fue el fundador, el original de los Cano que empezó este proceso, pues no fue arqueólogo, pero tampoco lo fue Carter, el artista, ni Chile en México. Entonces como que, de hecho, me gustó mucho, digamos que empezar esta conversación por ahí, Howard Carter, artista, no tenía background de arqueólogo, y Linda Shelly, que descubrió parte de los Códices Maya, también era artista. Entonces como que eso vincula la conversación nuestra como del símbolo, como el conector entre lo ancestral y el presente, esa mirada del artista, esa mirada del creativo, puede generar conexiones, puede empezar a generar espacios de descubrimiento muy valiosos. Entonces, Nico, me encanta, invitemos, yo voy a poner mi cámara un ratito para que me vean por lo menos así un momento, mientras que invito a Paula, ¿les parece? Voy a ponerla acá. Hola, quería como saludarlos a todos, y darles la bienvenida, estoy muy contenta de tenerlos acá, esta vez desde mi casa, y pues muy feliz de tenerlos acá. Gracias, Nico, vamos a estar conversando entre los dos con Paula, para que ella nos cuente sobre su proceso creativo en CAM. Entonces, Michelle, si quieres, puedes compartir tu presentación ahorita un poquito, y entramos luego a hablar con Paula Mendoza. Nico, no sé si quieras poner en contexto, ponernos un poquito en contexto, con Paula sobre algo adicional de lo que hemos hablado, y después entro yo a hacerle como unas preguntas. Si quieres seguir. Ahora pues estamos todos muy contentos de poder oír a Paula, que va a compartir con nosotros esta experiencia personal de acercamiento a todos estos tesoros, y a compartir también su experiencia de su proceso creativo, del que creo todos estamos muy contentos y muy a la expectativa de poder escucharla. Sí. Entonces, a mí personalmente me surge como una pregunta grande para ti, Paula. Ahora ya vamos a compartir tu cámara, pero quiero, quiero antes de compartir tu cámara, tenemos una presentación introductoria tuya, me parece muy linda, y que hizo Michelle, nuestro estudiante, quiero compartirla. Y bueno, Paula, una de mis inquietudes grandes era, bueno, empezaste con Galería Cano, te llamaron, te llamaron de Galería Cano, no fueron tus inicios, como dicen, ahora eso está claro, pero en este ejercicio particular, para esta conversación, vamos a hablar de ese ejercicio, y yo quería como preguntarte, si quieres, puedes cambiar la presentación, el slide exacto, quería preguntarte sobre cómo fue ese momento de encuentro con Cano, cómo fue ese momento de haber llegado a poder abrir, como esa puerta, que pues cuantos de nosotros no soñamos, cómo será eso, cómo será realmente encontrar esos moldes de cera perdida, que tienen ellos, cómo fue ese acercamiento, cómo fue esa llegada, cómo fue ver el primer molde, cómo fue acercarse a esas piezas, que tienen tanta historia, tanta historia, que muchos de nosotros no podemos ni siquiera soñar en llegar a ver, cómo te impactó eso, como colombiana, cómo fue eso, y ahora sí, si puedes compartirnos tu pantalla, para saludarte, para Paula, para que Paula comparta su pantalla, entonces quiero mucho saber, es como ese primer momento, ¿me oyes? ¿me ven? disculpamos, pero no te vemos Paula, te oímos, qué raro, a ver, ahora sí, comparte tu pantalla, ahí me ven, todavía no, ¿sí? ¿quién la ve? ¿tú no? yo, Felipe, la veo, ay, qué bien, hola Felipe, hola Paula, ay, perfecto, 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 ya te vemos, bueno pues, buenas, buenas noches a todos, los que nos están viendo, gracias Sandra, y gracias Nico, por esta invitación tan especial, a estar acá hablando con todos ustedes, y cuando Sandra me invitó a esta charla, le decía que, pues obviamente, hablarle a estudiantes que están a punto de graduarse, o que están en proceso de graduarse, y que están entendiendo cómo podría ser este universo, después de salir de la universidad, buscamos un tema que pudiera ser de inspiración, y no solo hablar de COVID constantemente, sino hablar de otros temas que también nos puedan llenar, el corazón, y nos puedan poner a pensar en otras cosas, entonces, para hablarte un poco, Sandra, de cómo fue ese acercamiento con Cano, yo llevo 20 años haciendo joyas, y hace 3 años conocí a Eduardo Cano, en un evento que estaban haciendo ellos en Nueva York, me acerqué a presentarme con él y su familia, decirles que era un placer y un honor, obviamente, conocerlos, y pues a partir de ahí, empezar una cantidad de conversaciones, cuando me fui a presentar, pues ellos me dijeron, no, ya te conocemos, y yo, no, no puede ser, que se está dicha, entonces, ahí hubo un acercamiento, obviamente, muy especial, y comenzamos a hablar de una posibilidad, de que yo entrara a la marca, para traerle un poco como esa contemporaneidad que necesitaban en ese momento, entonces, nada, finalmente, después de varias conversaciones, donde yo les daba mi punto de vista, de lo que quería hacer, y lo que creía que debíamos hacer con los precolombinos, pues estuvieron de acuerdo, entonces, simplemente, fue algo como de, el trabajo que llevaba haciendo todo este tiempo, curiosamente, llevaba un año y medio haciendo investigaciones, de joyas precolombinos, había ido ya al museo varias veces, y estaba obsesionada con las piezas, sin nunca imaginarme, pues que iba a entrar a Cano, y mi colección anterior, antes de empezar con Cano, había estado dedicada al Amazonas, de una visita que hice, un trabajo que hice con ellos, y digamos que me metí, me empecé a meter en ese mundo, de una manera muy intensa, entonces decidí hacer mi colección dedicada, pues al Amazonas, de ahí decidí hacer otra colección, donde también quería continuar con mi investigación, de joyas precolombinas, y pasó lo de Cano, de una manera, pues muy perfecta también, en ese momento, entonces, comenzamos a trabajar, y digamos que, lo más impactante para mí, ahora que me preguntaba, es que sentí cuando vi, esos moldes, de joyas precolombinas, pues en primer lugar, la familia Cano, tiene en sus manos, más de 6.000 moldes, de originales, del Museo del Oro, estos moldes, pues obviamente, cuando uno los tiene en sus manos, y los inyecta, para replicar la técnica, de la cera perdida, y sacar esa cera, y ver la pieza, pues es, es una sensación, que cuando yo empecé, a abrir esos cajones, que los tienen divinos, guardados en los cajones de madera, donde están cada uno, de los cojones de madera, es un momento, es un momento, es un momento, necesito que esto sea, un poquito más despacio, es decir, necesito que, es una visual de ese momento, es decir, es como, hay miles de películas, sobre, Tutankamón, Japón, el morrito, México, todo, pero de Colombia, esos momentos, hay muy pocos, entonces, realmente, cómo fue, cómo fue, el haber llegado allá, cómo son esos cajones, lo más parecido, de todo, es que, es algo que tú ya has, visto en el Museo del Oro, y que lo ves a través, de un vidrio, que es muy grueso, y que realmente, no te permite, ni siquiera, no, ver, o sea, imaginarte, cómo se debe sentir, tocar esa pieza, entonces, cuando, has estado relacionado, con unas piezas, a través de un vidrio, y, y tu cercanía de ellas, es eso, es lo que tú, lo que te puedes imaginar, de cómo se pueden sentir, y las ves, y las ves, y las ves, hacen parte de, digamos, como orfebre, pues, es algo que tú ves, constantemente, en mi caso particular, y llegas, y resulta que tienes, una foto, donde está la pieza, que tuviste en el museo, y luego, entonces, la inyectas, y te sale una cera, y la puedes, por fin, tocar, entonces, es entender, la dimensión, es entender, cómo se siente, es entender, e imaginar, cómo esas personas, que los diseñaron, y los hicieron, en ese momento, en qué estaban pensando, y para qué lo querían hacer, cómo querían usar esas piezas, para qué las usaban, en qué momento las usaban, entonces, para mí, era todo como un, era como un juego visual, de imaginarme, una cantidad de historias, cuando tocaba las piezas, entonces, es creativamente, una de las experiencias, más enriquecedoras, y bonitas, que he tenido, en mi vida, sin lugar a dudas. Perfecto, qué belleza, pues me alegra, me alegra muchísimo, Nico, tú quisieras, preguntarle algo más, a Paula, para que pueda continuar, elaborando, cómo fue su proceso creativo, a partir de lo que encontró, en esas, en esas, en esos cajones, cómo fue. Claro que sí, Pauli, yo no sé, si tienes presente, cuando tú nos comenzaste, a compartir, tanto a Alejandro, y a mí, pues todo este proceso, de cómo te fuiste involucrando, con el desarrollo, de colecciones en Cano, y tras esa ocasión, en la que tuvimos, la oportunidad, desde un momento, a la suerte, a ver unas de las diapositivas, en estos carruseles, de estas proyecciones, que pues son, maquinaria, que pues aparte de todo, le agrega, como un gusto, muy romántico al asunto, porque pues son muy distantes, a nuestros equipos digitales, de hoy en día, cómo, fue para ti, vivir este proceso, al que yo estaba hablando, un poco de, de dimensionar, qué significa, para la arqueología colombiana, todo el vínculo, con Cano, y cómo precisamente, también es importante, entender estos procesos, de juaquería, desde una perspectiva, histórica, que los desestigmatice, pues mira, en eso Nico, hay varios puntos, y es, número uno, de, de lo poco, que se tiene registro, y de lo más, de lo que más, se tiene registro, en la historia, de Colombia, son las, son las joyas, que vemos en el Museo del Oro, ahí está la historia, ahí está, porque no hay nada más, yo creo que no hay un, no hay un museo, que tenga más récord, de lo que nosotros, fuimos como civilización, que el Museo del Oro, no hay un museo textil, desafortunadamente, no hay libros, tampoco, no hay demasiados libros, que puedan, digamos, realmente contar, lo que sucedió, en ese momento, entonces, el Museo del Oro, pues es, es un patrimonio, para nosotros, como colombianos, muy grande, y como latinoamericanos, también, porque yo creo que, toda Latinoamérica, debería entender, lo que hay en ese museo, verlo, entenderlo, tomar una guía, o sea, yo he hecho guías, guiadas con la persona del museo, que me dicen, para qué es cada pieza, te cuenta las historias, en qué momentos se hicieron, qué civilización lo hizo, por qué lo hizo, qué es un entierro, por qué enterraban lo que enterraban, y uno empieza a oír esas historias, y no puedes creerlo, como el video que te mandé, del jaguar, que es este símbolo, que utiliza, pues la cerveza, sabes, que todos los colombianos, hemos tomado, toda esa cerveza, con esa figura, y tú lo ves, y simplemente es un jaguar, que ellos están viendo, en dos dimensiones, pero, es una pieza que, o sea, cómo ellos llegaban, a tener ese nivel, de abstracción, para entender, lo que estaban viendo, y poderlo plasmar, en algo que es metálico, o sea, la balsa muisca, es hecha, en cera perdida, cera perdida, donde ellos, con las técnicas, de ese momento, tenían que meter, esta pieza, en una, en una, en una, como en un platón de centrífuga, empezar a girarlo, y con calor, esa cera, se empieza a salir de la pieza, se derrite, queda el metal, la balsa muisca, o sea, yo los invito, a que varios, y se paren, enfrente de la balsa muisca, y entiendan, el nivel de detalle, de esta pieza, es, es, es una pieza maestral, es como, quien, no puedes entender, cómo llegaron a ser, un palito, del tamaño que lo hicieron, con sus figuras, las caras, de las personas, que están en la balsa, tienen expresión, en las expresiones, en las cejas, tienen, tienen larigueras, chiquiticas, tienen todo, están vestidos, tienen plumas, en metal, o sea, la balsa muisca, es una cosa, que de verdad, uno entiende, que hay una riqueza, y un valor, como, como civilización, muy grande, entonces, obviamente, pues, algo que sí, se le tiene que agradecer, enormemente, a alguien como, de Medellín Cano, que además, era un señor, que estaba recogiendo, piedras, en una carretera, o sea, él estaba simplemente, por ocaso, recogiendo piedras, encuentra, este lugar, este señor, era analfabeta, o sea, este señor, de verdad, no, ¿me entiendes? él estaba caminando, él estaba caminando la carretera, recogiendo piedras, y se encuentra un entierro indígena, y es tan visionario, que decide, comenzar a, a recorrer el país, con su hijo, Guillermo Cano, y empezar a encontrar, estos, estos tesoros, hay miles de teorías, al respecto, lo pueden criticar, lo pueden, sabes, como miles de personas, obviamente, yo trabajando con comunidades indígenas, puedo decir, un entierro indígena, pues tiene un valor, y tiene unas, y tiene unas implicaciones espirituales, y morales, muy complicadas, pero, yo no quiero entrar en ese tema, porque no me corresponde tampoco, y no lo, no lo, no quiero entrar a hacerlo, porque no lo conozco, simplemente, entiendo, como un señor, como Nemesio, y Guillermo, recorren el país, encuentran tesoros, y deciden darlos al Banco de la República, para que abran un museo, me parece un regalo muy grande, y me parece, un acto, de, 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 de valentía, dedicar tu vida a eso, y, y ponerlo en un museo, entonces, gracias a, gracias a ellos, y gracias a, a, a que decidieron explorar este país, tenemos lo que tenemos en ese, en ese museo, que, de verdad, todo el mundo, deberíamos ir, muchas veces, a pasar el tiempo allá, y luego almorzar ahí abajito, espectacular. Totalmente de acuerdo, cuéntanos, cuéntanos, cómo fue empezar con Colombia, tu primera, eh, la primera colección con ellos, cómo fue ese momento, de empezar esa colección en particular. Eh, la primera colección que hice para Cano, se llamó Colombia, eh, y, y cuando lo pensé, dije, sabes qué, va a sonar de pronto un poco redundante, eh, pero, yo no vivo en Colombia, en Colombia hace 18 años, en ese momento, ya me vine a casi un año, pero, en ese momento dije, bueno, no, no vivo en Colombia, hace 18 años, estoy trabajando con, con, con Cano, que es la joyería más tradicional, y más importante para nuestro país, estoy trabajando con precolombinos, colombianos, creo que la colección se tiene que llamar Colombia, o sea, para mí es, para mí es, le quiero hacer un homenaje a este país, y a esto que estoy descubriendo de una manera tan impresionante para mí como creativa, que, que realmente sí, sí fue una gran motivación, eh, eh, hacerlo, y se llamó Colombia, esa colección, digamos que hice algo, un poco arriesgado, pero que al final, eh, me salió bien, menos mal, y decidí hacer, esta es Colombia, hacer joyas, de, de las réplicas precolombinas, en resina reciclable, entonces, digamos, ahí en esa foto están viendo, están, son dos piezas que puse juntas, porque la de abajo, es parte del corazón tayrona, eh, que se encontró en la cultura tayrona, y era, está, está la piecita en el Museo del Olor, ustedes la pueden ver, está cuestica así, eh, como una pieza única, y la de arriba, es el sol tayrona, y está separada, y tiene otras piezas, entonces, lo que yo hice fue, hacer un rompecabezas, eh, y unas las hice en metal, en cobre, y otras las hice en resina reciclable, para poder meterle colores súper pop, a las, a los precolombinas, entonces, digamos que, fue un riesgo que tomé, que, menos mal, Eduardo me apoyó, Eduardo Cano me apoyó en esta aventura, porque cuando le dije, vamos a hacer joyas en resina, pues, no me dijo que no, entonces, creo que, que estuvo muy bien, y salió muy bien, la recibieron muy bien, internacionalmente, también, ah, y, pues, fue un gran red, lo que hice fue, simplemente jugar, entrar, digamos, no a cambiar totalmente un look, que ya era, que Cano tiene muy fuerte en su TNA, que es, es muy definido, sino, decidí, agarrar esas piezas, pero volverlas voluptuosas, que es un poco lo que, lo que yo hago con mis joyas, y, y lo hice como un rompecabezas, entonces, uní, uní, uní piezas, uní piecitas y piecitas, y, pues, armé esta colección, la segunda colección, bueno, y esta es Colombia también, lo, tomamos las fotos en Estados Unidos, pues, porque queríamos darle una entrada, para empezar al mercado internacional, entonces, digamos, era el lanzamiento de, 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 de ser la directora creativa para, para ellos, yo seguía viendo en Estados Unidos, entonces, queríamos, eh, trabajar en, en una colección que se sintiera colombiana, pero que se sintiera internacional para el público de afuera, entonces, hicimos la campaña en los Hamptons, en Nueva York, usamos una modelo, eh, puertorriqueña, que, que cuando la usamos, al mes, la agarraron en Francia, y se volvió famosísima, entonces, creo que fue una, un golpe de suerte para nosotros usarla, eh, y de ahí ya, vinimos a hacer la colección Pacífico, que la iban a mostrar ahí en la, en las diapositivas, eh, que la hicimos en, en Nuquí, eh, y ahí sí, modelo colombiana, territorio colombiano, joyas 100% de moldes precolombinos, y me fui all-in en Colombia. Ok. Se perdió un poco la imagen. Se perdió un poco la imagen que estás mostrando. Bueno, te cuento, después de Pacífico, eh, bueno, ahí hicimos una, esta campaña que fue muy especial, porque, además, decidimos hacer un video, eh, que me encantó, porque cuando lo lanzamos, pues como que, se transportó la gente, a, al Pacífico, y muchas personas no habían estado nunca en Nuquí, entonces, me hablaban de Nuquí, me preguntaban, entonces, creo que, se sintió, doblemente especial, volver a Colombia, volver a vivir acá, trabajar con Cano, conocer el Pacífico, hacer un, un short film allá, y luego mostrarlo, pues, en París, y en Nueva York, de una manera en que la gente, de verdad, se quedaba como, guau, qué lugar tan especial, y tienes una manera de hablar de tu país, pues desde, desde un lugar muy especial. Nosotros queríamos mostrar el video, exacto, está. El Pacífico, Mar del Sur, Pacífico solo en ocasiones, Pacífico de día, cuando el sol, lo ilumina, Pacífica es la mujer que lo habita, en lugar de contrastes, y de mezclas, esta mujer sabe, que ha llegado a un lugar, que ya conocía, o que menos el día suyo, entendió que si no lo era, debía hacer lo suyo, entendió que debía apoderarse de sus tesoros, de sus aguas, de su vida, debía sumergirse en sus colores, y apoderarse, y apoderarse, de sus fuerzas, de sentenar a sus tesoros, y hacer los suyos, Pacífico, el Pacífico, se volvió parte de ella, y ella se transformó, en el Pacífico, se convirtieron en una sola fuerza, y luego se entendieron que era, la única manera, en lo que ella, la mujer, volvería, a su esencia, a sus raíces, al llamado de sus antepasados, de sus ancestros, ella suena que había vuelto, al lugar de siempre, al lugar, en que había, pertenecido, ella, volvió, al Pacífico, que fue, ella, no, en que hubiera, vivía el noveno, o c mansiono, que fue un marido, la Goldenha, o acción, crema, nuez, 痛, DVDja, de exploded, a Este video me hace, me hace, me hace dar ganas de llorar, muy especial para hacerlo, y fue súper especial, ¿ahí me oyen? Sí. Perfecto. 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 Ok. Pauli, a mí una cosa que me parece espectacular de todo este proceso fue precisamente cómo entraste en un momento en el que la marca estaba necesitando un refrescarse y una reinvención para traerla a la contemporaneidad, que pues indiscutiblemente hiciste de una manera muy dinámica, además de impecable. Cuéntanos un poco cómo sentiste tú que fue esta oportunidad de traer esta marca tan valorada pues para generaciones anteriores a la nuestra y poder descifrarla en un código que llame la atención pues de las nuevas generaciones y de los nuevos compradores. Pues fue, fue, fue algo que la verdad a mí traté de no pensarlo con mucha profundidad porque si me ponía a pensarlo mucho me podía asustar. Entonces decidí como simplemente sentirlo y ser como yo soy con mis joyas y como con mi vida, ya como tú debes saber, sentirlo. Y simplemente lo que hice fue eso, como ver cómo me sentía al respecto, entender, obviamente con un respeto absoluto por la información que estaba utilizando y que tenía en mis manos, pero entender que esas joyas no le hablaban a una generación como la mía, como la tuya, como la de las personas que nos están viendo. No, no tenían, no tenían, no tenían tradición con ellas, pero no había una contemporaneidad. Entonces para mí simplemente lo que decidí hacer fue decir, bueno, si a mí me contrataron en esa compañía es porque les gusta lo que yo hago en la mía. Entonces voy a ser yo aplicado a esta compañía. Entonces decidí solo ser yo. Entonces llegaba y decía, bueno, ¿cómo haría yo una colección con estas piezas? Sin pensar más allá de si lo que estoy haciendo de pronto es inapropiado o no, sino voy a sentirlo. Entonces sentí todas esas piezas, empecé a armar rumbo de cabezas con ellas y me imaginaba cómo me gustaría a mí ponerme un sapo. Porque si la rana es la rana y es divina, es una rana, pero pues yo tengo unas ranas que me regalaron de 15 años y pues yo no me las pongo nunca. Y son divinas, pero no entiendo cómo me pongo la rana. Entonces dije, ya sé, si yo cojo esa rana y la inflo y la vuelvo una mega rana, pues se vuelve una rana muy como una rana que yo me pondría. Entonces fue lo que hice, inflé las ranas así gigantescas, entonces las tengo así gigantes o las tengo en colores. Entonces una rana azul que te pones, pues es como guau. No sé, como me imaginaba cómo me pondría yo el hombre roto, que es esta figura impresionante que me hace el anillo contigo, que te encanta. ¿Cómo hago que eso sea un anillo y que no sea algo como tan de mamá? Pues entonces, no sé, pongámoslo así, cortémosle acá. Entonces era como un juego súper divertido para que fueran joyas para la mamá, para la abuela, para la abuelita y para la hija y para la tía, para todo el mundo. Y yo pensé que con este ejercicio íbamos a conquistar a las milenias, pero terminamos conquistando también a los centenios. Entonces fue una súper sorpresa porque llegaban a las tiendas con sus mamás. Mamá, quiero que me regales esos aretes. Entonces, de verdad que me siento muy contenta porque lo que yo le decía a Eduardo, le compramos 20 años más a la marca. Entonces, pues creo que es un logro muy grande y pues espectacular. Creo que todos tenemos algo ahora de cambio. No, y además de esto, otro mercado que también lograste conquistar fue el masculino. O sea, todos estamos derretidos con las narigueras, con muchos anillos. Háblanos un poco de esto. Digamos que eso, al principio, cuando llegamos a la primera entrevista con Eduardo a un medio de comunicación, yo no sé por qué como que algo entró en la conversación y yo terminó diciendo Ah, Pablo Mendoza va a lanzar una línea de hombres. Y yo, no, pues no lo había pensado, pero bueno, pues entonces lancémonos a ver qué pasa. Entonces le empecé a decir a todos mis amigos, primero le dije a todos mis amigos gays porque entonces dije a los straight, entonces se van a decir que no se ponen joyas. Entonces llamé a todos mis amigos gays, a ver, ayúdame con esto, ¿qué joyas se van a poner todos ustedes? Y empezamos a hacer un ejercicio espectacular y todos se lo mega gozaron. Y yo, bueno, listo, ya tengo mis amigos. Ahora entonces vamos por los straight, que son más canciones para las joyas. Y entonces empecé por mi nuevo yo, yo, ¿por qué no te pones esto? ¿Y por qué no te pones esto? Y como que sí funcionaba. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que claro que hay un mercado masculino que se atreve a ponerse joyas y que puede usar joyas precolombinas. Por ejemplo, este anillo, perfectamente lo puedo usar a un hombre. No le veo ningún problema, ¿por qué no? Entonces empecé como a entrar en ese, a jugar con ese universo. Pues yo creo que varios hombres, no todos han sido mis amigos, pero muchos están comprando joyas precolombinas. Y además, ¿sabes qué fue hermosísimo ese proceso? También quitarle un discurso de género, algo como la ornamentación, que precisamente eso es incluso regresar a cómo lo veían estas comunidades. O sea, el tema de aplicarle un género a las joyas es un discurso completamente occidental, e incluso posterior a la institución francesa. Entonces, pues ahí también fue algo más que nos regresa al sentido de nuestras comunidades y de nuestra tierra, que pues realmente es un regalo enorme. Exacto, y se puede poner joyas cualquiera y se le ven igual de chéveres. Entonces creo que es interesante que los hombres empiecen a atrever a usar joyas. Yo te iba a preguntar algo, Paula, y te iba a preguntar, ¿hay algún símbolo específico que te haya inspirado más que otro cuando entraste a mirar y estudiar esas colecciones? ¿Hay algún símbolo que te cautivó, como que viste? De las piezas que yo más recuerdo de mis tres colecciones con Cano, definitivamente es El Hombre Roto. Creo que es de las piezas que miro hoy en día y están en el museo, es este hombrecito que es de este tamaño y lo encontraron así tal cual y le falta la mitad de la cara. Entonces es un popor y está tan maravillosamente hecho que uno no lo puede creer y tenerlo en mis manos y hacerlo una joya fue una experiencia muy especial. Entonces creo que esa es de las piezas que más me llenó, como que no me voy a olvidar nunca de ella, nunca. Muy bien. Y cuando empezaste Tayrona, ya la última, el cierre, ¿cómo fue la aproximación a esa cultura? Es decir, ¿por qué escogiste que fuera Tayrona y no otra? ¿Cómo fue eso? Digamos que yo lo hacía de una manera muy... No es que hubiera escogido esas joyas y todas sean de la cultura Tayrona, sino que al terminarla pensé que quería darle y hacerle un homenaje a la cultura Tayrona que me había parecido tan fascinante y además funcionaba muy bien para una locación, para poder tomar las fotos allí. Entonces digamos que el nombre es homenaje de nuevo a Colombia, pero no quiere decir que todas las joyas que hay dentro de la colección Tayrona son de la cultura de Tayrona. Y de hecho, en esa colección Tayrona, que fue mi tercera para acá, ya me sentí muchísimo más a gusto y entendí muchísimo más los que colombianos, entonces me atreví a hacer cosas un poco más lanzadas. Entonces, ahí hay muchísimo más de Paula Mendoza como marca en esa colección que en las otras. O sea, en las otras hay una clara muestra de que yo estoy ahí, pero esto ya fue muy mi corazón, muy como entiendo las joyas desde mi punto de vista. Entonces, Tayrona es más como por la región y por un homenaje a Colombia. Muy bien, y en esas piezas, ¿cuál es la que más te llama la atención? Digamos que la pieza que más te conectaste, digamos, de la colección Tayrona. Hay unos pagamentos Tayronas que ahorita lo mostraste en el choker, son como esas cruces. Esas piezas están por todo el lado en el museo. Están puestas chiquitas, esta, la que está ahí. Está puesta chiquita, grande. Yo le puse el círculo de arriba porque en el museo está sin el círculo. Es solo la pieza que está abajo. Y en muchos pagamentos Tayronas está esa pieza. Me llamó muchísimo la atención. Me parece que tiene un balance estético divino. Aplica para aretes, para collares, lo puedes hacer pulsera. Entonces, me gustó mucho. De hecho, la usé en toda la colección porque me parece una pieza muy versátil. Y creo que era parte de un pagamento a la fertilidad. Impresionante. Y te iba a preguntar otra cosa. ¿Tienes pensado continuar con Cano en algún momento? Me imagino que esto se lo han preguntado muchas veces, pero ¿hay una posibilidad de volver a continuar con este trabajo? O si no es con Cano, entonces, con otra exploración, digamos, que con las comunidades, en particular decir que estés trabajando con Looking for the Masters, pero no, particularmente con Cano. No, 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 con Cano terminamos en septiembre pasado. Yo fui, digamos, muy clara con ellos de que eran tres colecciones y no podían ser más porque pues tengo mi marca y tengo el proyecto de Looking for the Masters y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no, yo fui muy clara con ellos que solo podía un año y medio, que creo que era el tiempo suficiente para darle a una marca una dirección. Tres colecciones te permiten, pues, empezar a darle un sentido diferente a una marca. Entonces, no, 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 no tengo intención de volver a trabajar con ellos ni con ninguna otra marca. O sea, creo que lo que estoy haciendo con Looking for the Masters demanda un tiempo muy, muy grande y tengo mi marca con la cual, pues, digamos, nunca había abandonado y ahorita lancé un proyecto adicional de Esmeraldas. Entonces, estaba dedicada a ese tema también y pues creo que con eso ya suficiente para ocupar mis días y mis actividades. Entonces, estoy dedicada a mi marca y a Looking for the Masters. Muy bien. Y te iba a preguntar, ¿hay alguna, fuera de la que nos mostraste, de las tres colecciones, cuál es la pieza así como que más te guste para mostrarle a las personas de pronto otro, a nuestros invitados, otra de esas piezas que te hayan podido gustar o que te hayan desconectado mucho de las colecciones que diseñaste con Karen? Uy, pues, no sé, hay como... El Hombre Roto creo que se lo recomiendo a todo el mundo. Yo creo que todo lo están haciendo en las tiendas y todos los jaretes de la última colección son fantásticos. Los anillos de Pacífico me encantan. No sé, Colombia tiene los jaretes, los collares largos, llenos de charm, súper divertidos que puedes usar de cinturón. Yo creo que las ranas me obsesionan, me las pongo todo el tiempo, me pasan divinas. Sí, como que hay demasiadas piezas, y es en total casi 130 diseños, eso es bastante. Entonces, ahí hay un montón para escoger, pero si me preguntas de mi corazón, que siempre va a estar conmigo, es el Hombre Roto. Es el Hombre Roto. Ay, bien. Nosotros también queremos... Nico, quiero saber si tienes alguna otra pregunta para Paula. Y también queremos oír las preguntas de nuestros invitados, porque queremos abrir la conversación a ellos también. Nico. Yo, como último comentario, me parecería muy valioso, y algo muy lindo que siento, fue también un punto de conexión entre ustedes dos cuando estábamos construyendo esta conversación. fue el momento tan especial que se generó en el lanzamiento de Pacífico. Entonces, me gustaría que Pauli nos contara un poco qué fue este momento tan mágico, cómo se vivió y qué fue lo que pasó en ese momento en especial. ¿En cuál, Nico? ¿Cuál específicamente? En el momento del video cuando estábamos en casa, Anja. Ah, espectacular. Muy, muy especial. Pues es que ese video fue tan, tan hecho con tanto amor y con tanta pasión. Un equipo de gente que yo acababa de llegar acá a Colombia y de pronto empiezo a conocer todas estas personas haciendo cine, haciendo música, haciendo producción, gente talentosísima, súper joven. Entonces, me fui con un equipo de gente maravillosa para Nuki y sacamos este video adelante. Y después, cuando estábamos haciendo, tocaba ponerle texto. Entonces, un día dije, bueno, vamos a ver estas imágenes, qué es lo que voy a escribir para esto. Y volviendo en el avión de Nuki a Bogotá, cogí una servilleta y empecé a escribir lo que aparece en ese video. Es Pacífico, es una mujer, porque me imaginaba perfectamente después de haber estado viviendo todo eso, cómo esa mujer era una niuva que salía del mar y llegaba a este territorio y empezaba a descubrir estas joyas y se llenaba de ellas y esa pasión. Y empecé a escribir, ta, 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 ta. Y pues yo, Nico, tú me conoces, yo soy cero poeta. O sea, no, cero poeta. Y ahí me salió como tan del alma que cuando lo leí dije, guau, pero es exactamente lo que creo que fue esta mujer, lo que yo me estaba imaginando. Entonces, de ahí, el modelo de nuestra campaña y del video es Elisa Triana. Entonces, su abuela, que es la madre de Jorge Alitriana, pues obviamente todos han estado en el cine, en el teatro, gente súper histriónica. Yo dije, no, pues yo hago la voz. Pero, pues obviamente, pues no. Entonces, la persona que estaba haciendo la producción dijo, oye, dígamele a la abuela de Eli. Yo creo que ella puede hacer esto precioso. Y pues el video, uno lo ve y esa voz de ella tan impresionante, como lee todo, como... Entonces, fue tan especial hacerlo en ese lugar. Toda la gente que fue, la proyección del video, oír la voz de esta señora, entender Colombia desde otro punto de vista, creo que fue muy especial para todo el mundo. Como que, después de ese lanzamiento, mucha gente terminó yendo a Nuki. Entonces, digo, bueno, pues, muy bien. Creo que tenemos que conocer nuestro país y viajar a través de él y entenderlo y conocerlo, porque es que es demasiado precioso. Entonces, esa... Sin duda fue un momento precioso, porque además de todo en el momento en el que finalizó la proyección y apagaron y volvieron a encender las luces, como también estaba el showroom con las piezas a disposición, todas esas personas de diferentes edades, de fisionomías muy diversas, porque pues había gente muy diferente. Todos queríamos tener algo puesto y realmente conversándolo con Sandra es algo que siempre nos emocionó muy profundamente, porque fue abrir los ojos por un momento en esa estética y esa sofisticación que debieron tener todas nuestras culturas precolombinas y cómo se debieron normar hace muchísimos siglos. Divino. Sí. Yo también... Yo quería hacerte como una pregunta para las personas que de pronto quieran trabajar con este tipo de objetos. ¿Cuál es tu recomendación? Es decir, si van a trabajar con elementos, símbolos de comunidades prehispánicas, ¿cuál sería la recomendación para estos creativos que van a empezar a trabajar o que tienen como punta de calidad estos elementos? Pues lo primero, aprovechando el COVID y todos los museos que están abriendo online gratis, que se metan al Museo del Oro, que se metan al Museo Arcológico de México, que se metan a todos los museos que tengan colecciones precolombinas online gratis en este momento para todo el mundo y verlas y ver todas esas colecciones, ver de dónde vienen, por qué se hicieron, quiénes la hicieron, hace cuánto. Y uno empieza a ver esa historia y empieza a ver esas imágenes y si uno es creativo, simplemente la cabeza empieza a explotar. Entonces les recomiendo, simplemente ahorita aprovechando que todas las entradas a los museos están gratuitas online, que se den una pasadita por el mundo, porque pues obviamente es una fuente de inspiración inagotable. Tenemos una pregunta de uno de nuestros invitados, hay un tema de propiedad cultural, si se trabaja con piezas precolombinas, ¿puedo o no puedo? Nos están preguntando como más por el tema de propiedad cultural, sobre cuándo se trabaja con estas piezas precolombinas. Pues en el caso de la familia Cando, ellos tienen la propiedad intelectual de estas piezas, por lo que el abuelo de ellos las encontró, entonces digamos, tiene ahí como un derecho ganado de ser la persona que las descubrió. Pero en cuanto a las piezas, pues simplemente hay unos originales, hacen parte de una cultura, si eso a ti te da inspiración como artista y las quieres replicar y hacer, yo creo que se pueden hacer siempre y cuando, des los créditos y des el reconocimiento a la cultura que la hizo, o sea, no te apropies de ella, como que no me voy a ir a agarrar el corazón tairona y decir que este es mi nuevo diseño de aretes, sino, no, no, esto es de la cultura tairona, que data de tal año que existió en tal lugar que hacía esto, que comía esto, que se vestía así y que además utilizaba esto para un pagamento o para ponérselo encima. Pero yo creo que el tema de apropiación cultural es simplemente respetarla, es honrarla, es hablar de ella, es utilizarla sin creer que es tuya, sino la estás prestando con un fin precioso del envejecimiento a través del diseño, pero no estás hurtando y aprovechándote, que yo creo que ahí es donde está la dedicada. Muy bien. Quiero abrir la pregunta, digamos que si alguien tiene alguna otra pregunta, nos gustaría escucharlos y hagan las preguntas que quieran a Paula, para eso la tenemos acá con nosotros para escucharla y para... Hay otra pregunta que dice ¿cómo te inspiras para hacer una colección de joyas de tu marca? ¿Cómo me inspiro? Hoy en día me inspiran muchísimo los viajes que hago a comunidades indígenas, trabajando con ellos, viendo cómo viven y qué ornamentos utilizan para su día a día, eso me inspira un montón, me inspira los colores del territorio que visito, me inspira la manera como se visten, porque entonces también me imagino, ok, si estoy poniéndome esto, qué tipo de joyería me gustaría usar, si necesito estar cómoda, si este es el tipo de clima, no sé, yo creo que hoy en día visitando comunidades indígenas es definitivamente una fuente de inspiración muy grande para mí, que es además inagotable, pero si no tiene uno cómo irse de viaje en estos momentos, de verdad, vean el Museo del Banco de la República. Acá hay otra pregunta, ¿cómo haces, hoy Dios mío, hay varias preguntas, ¿cómo haces para aportar un granito de arena al planeta, tierra, en su cuidado desde tu profesión? Mira, entiendo, por ejemplo, para mí ha sido todo un tema el pensar cómo la joyería claramente es una industria que contamina, entonces ha sido siempre como un, para mí un problema porque amo las joyas, pero también soy una persona consciente que vivo en este planeta que debo respetar y que debo honrar y que debo amar y que debo cuidar, entonces he sido una obsesiva de entender cómo se hacen procesos que contaminen lo menos posible, comprar oro verde que lo puedes hacer de una pequeña escala, puedes usar oro reciclado, quitar siempre oro de minas que tú sepas que están trabajando de una manera sostenible, sostenible refiriéndome a pagándolo justo, haciéndolo justo con sus empleados, exportar como se debe exportar, tratando a las personas de la empresa como se debe, entonces eso también es sostenible si estás en un negocio como la minería y si es con piedras como en el caso de las esmeraldas que estoy trabajando ahora en un proyecto, ese proyecto va atado a un proyecto social, entonces si tú estás haciendo algo que claramente no es lo más sano para el medio ambiente, entonces dices perfecto, quiero hacer esto, quiero entrar en este proyecto por qué razones, entonces ok, es un negocio que tiene unas, 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 tiene unas connotaciones positivas, tiene otras negativas, cómo puedo hacerlo de la mejor manera, perfecto, voy a entrar al territorio, voy a conocer cómo es, voy a hablar con fundaciones que trabajen en el territorio y voy a devolverle a la tierra, entonces como los indígenas hacían pagamentos cuando necesitaban favores del planeta, entonces tú estás agarrando de su entraña de la barriga de la montaña un pedazo de piedra que es una esmeralda divina, ok, toma la prestada, dale al mundo conocer esta belleza de la manera que es, honralo lo que más puede, págalo justo a las personas que están trabajando contigo y haz una alianza con una organización donde sepas y entiendas y te garanticen que están dando a ese territorio, que le están dando a las personas que están sacando las piedras de la tierra, que hay educación, que hay hospitales, que hay respeto al dinero, entonces ahí haces las cosas de una manera sostenible porque esmeraldas van a seguir explotando, van a seguir sacando de la tierra, entonces si las van a seguir sacando de la tierra por lo menos hazlo dándole de vuelta, entonces simplemente creo que esa es la manera como creo que nos deberíamos acercar a la industria en la que estamos porque claramente es una industria que contamina y que no le hace muy bien al medio ambiente si lo hacemos de manera inconsciente, entonces creo que atándola a proyectos que tú sepas que están dándole de vuelta a la tierra. Hay una pregunta que me parece, hay muchas preguntas todas muy interesantes y podemos digamos que ir evacuando cada una de ellas pero hay una que me llama la atención que es dar los tips de cómo crear una marca propia que tenga un ADN tan fuerte como el de Paula Mendoza y Carlos Torres nuestro invitado tiene muchísimas razones es decir, tú has hecho una labor muy importante en cuanto a la construcción de una marca que es una marca global que logra hablar digamos que poder hablar de una cultura milenaria precolombina pero la vuelta es algo que se puede comprar en cualquier parte del mundo con códigos que son globales ¿cómo lo lograste? ¿qué tip le puedes dar a cagarlos? Yo creo que el tip más importante de todos es ser honesto ser honesto con tu marca yo llegué a Nueva York sin conocer absolutamente a nadie y de verdad con 200 dólares en la billetera a una ciudad donde la competencia es muy grande y si tú no eres honesto con el lenguaje que estás queriendo comunicar y como con tu con el core de por qué estás haciendo lo que estás haciendo creo que ahí es donde uno se pierde y termina yendo por el por el camino que no es entonces simplemente la honestidad y la pasión por lo que tú tienes y ese lenguaje se va a notar en la manera como te comunicas entonces tu Instagram va a ser consistente tus joyas o tu ropa o tus zapatos o tus pinturas lo que hagas artísticamente si es honesto es fuerte y obviamente si le metes pasión que seguro si eres artista pues tienes pasión va a tener un lenguaje que va a encontrar un camino y un pedacito de la torta para ese tipo de lenguaje entonces yo creo que lo mío es que simplemente siempre he sido tan honesta en mi comunicación en lo que yo pongo en redes en lo que yo hago en mis colecciones en las joyas que utilizo todo el tiempo que es consistente entonces eso termina ganando un lugar en la posición de la industria en la que estés Muy bien había otra pregunta por acá que no veo bien de quién es perdón y es ¿hay alguna comunidad de las cuales de la cual has visitado o con la cual has trabajado que te haya dejado digamos que un impacto mayor digamos que con cuál de ellas te sientes más cercano más identificado ¿cuál te impactó de qué manera? Los Wayú definitivamente pues porque he podido ya desarrollar con ellos un trabajo de más de año y medio donde pues he ido muchísimas veces ya a la Guajira estoy con ellos comparto con ellos duermo con ellos entiendo su territorio entonces digamos que los Wayú por el tiempo que he pasado con ellos y por la cultura que son como viven las cosas que hacen o sea no me dejan de sorprender lo geniales y lo maravillosos que son entonces en este momento los Wayú tienen todo mi corazón ¿qué específicamente los Wayú? digamos que ¿qué es lo que más se ha llamado la atención de ellos? ¿de esa comunidad en particular? mira hablando en este momento de una situación como la que estamos viviendo de un encierro donde nosotros tenemos que estar en nuestras casas hablamos con Nicolás y con Alejandro sobre hacer un paralelo de lo que significa para los Wayú el encierro y qué está pasando con nosotros los Arijonas en el encierro y entonces llamamos a Iris a hablar con ella e Iris nos dijo varias cosas muy importantes y una de ellas es que en el encierro ellos aprenden todos los valores que su cultura tiene aprenden todas las técnicas de tejeduría que su madre y su abuela les enseñan aprenden los valores como mujeres Wayú como líderes porque obviamente los Wayú son un matriarcado entonces muchas de las responsabilidades de la comunidad recaen sobre la mujer entonces cómo esa mujer libre hace que todo su territorio alrededor esté bien esté estable esté saludable esté esté abastecido de todo lo que se necesita entonces es realmente una enseñanza muy grande y creo que aplica perfecto para un momento como el que estamos viviendo y entender que esos momentos de encierro son para enriquecimiento de adentro entonces creo que admiro un montón esa cultura específicamente por entender lo que es el encierro en este momento muy lindo hay otra pregunta es un número así que te está preguntando básicamente si trabajaste con la comunidad para la elaboración de cada una de estas piezas o solo trabajaste desde tu perspectiva vivencial ¿cuáles de las piezas? ¿mi colección de Looking for the Masters o las joyas? no creo que está hablando de las joyas yo trabajé con los moldes que ya tiene la familia acá y que ya los tienen en su poder y que no tuve que ir a ninguna comunidad están en su fábrica y ahora acá hay otra pregunta espera un momento espera un momento perdón hay otra pregunta de David Peayli ya la había visto antes y se me ha perdido y es básicamente esta a mí me gustaría saber si puedes compartir cómo fue esa experiencia de comenzar a trabajar en tu marca qué obstáculos enfrentaste cómo fue el proceso pues el obstáculo más grande era la falta de dinero yo no tenía yo no tenía cómo empezar mi compañía no tenía ningún tipo de inversión no tenía dinero para producir las joyas entonces siempre era como una aventura muy grande y un reto constante el cómo conseguir el dinero para vivir y para hacer las colecciones entonces creo que ese fue ese ha sido los mayores de los mayores retos de ser una emprendedora y de ser una emprendedora que diseñas joyas entonces para eso hay que hay que hay que ser muy fuerte y muy persistente y comer mucho arroz con arroz y comer mucho y cómo cómo fue tú me gustaría saber cómo fue el primer momento donde ya empezaste a darte cuenta que ya no ibas a seguir comiendo tanto arroz con atún cuándo fue ese primer momento donde se empezó a sentir una una mayor estabilidad con la marca quién te abrió esa puerta que permitió que eso pasara pues después de 11 años de comer mucho arroz con atún y de coger muchos buses y de coger y de dar vueltas por muchos lugares maleteando y maleteando finalmente por sí por no sé si por suerte o por o por o no sé sí me imagino que hay hay un elemento de suerte el estilista de Beyoncé me encontró por Instagram y me escribieron y me dijeron que quería mis joyas para un video de ella entonces pues obviamente cuando Beyoncé se pone tus joyas el mundo entero se entera de quién eres tú eso es así de evidente o sea en un día yo tenía 700 nuevos seguidores en Instagram no te puedo explicar cuántos mensajes de cuántas personas incluido un email de la tienda más importante del mundo que es Neta Porter diciendo que quería tener mis joyas entonces digamos después de 11 años de mucho trabajo mucho 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 trabajo pues eso pasó y eso fue realmente una pues ahí se abrieron muchísimas puertas y realmente mi marca dio un salto global donde pues ya la gente de Nueva York me conocía y la industria me conocía y después de eso pues me nominaron en el CFDA a ser la mejor diseñadora de accesorios de Estados Unidos entonces pues después de eso también obviamente pues te empiezan a conocer muchas más personas y eso fue lo que pasó Acá hay un comentario que me parece bello pero ahora me aparece y se me pierden perdonen hay varios felicitándote diciendo que nos inspiras y acá hay otra pregunta que me parece pertinente que es si al inicio de tu carrera trabajas con joyeros o hacías y ahora o hacías tus propias joyeras ¿cómo que se hacían ensartadas? me ayudaba todo el mundo en la actividad de la casa todo el mundo se ponía a ensartar pepitas entonces empezaba a trabajarlo de esa manera luego aprendí ya cómo se fundía cómo se hacía joya joya y ahí ya simplemente yo diseñaba y los joyeros hacían las joyeras que yo diseñaba y ahí tuve mi propio taller luego me di cuenta pues que no valía la pena tener el propio taller sino tener diferentes talleres que trabajaran conmigo y hoy en día ya llevo trabajando bastante tiempo con una familia a la cual adoro y son así lo más precioso que hay y trabajan conmigo y son los que hacen las joyas y las colecciones entonces tengo pues ahí como ya en el centro obviamente me conocen aquí llegó Paula allá hacen joyas en diferentes lugares que bien yo te quería preguntar también por esa colección de Amazonas que habíamos hablado un poquito pero pero no como fue Amazonas como fue ese inicio de Amazonas pues mira yo antes de de la colección de Yanimi que se llamaba que significa intuición en lengua quechua yo antes de cualquier colección me iba a viajar a algún lugar y escogía como un destino que me pareciera inspirador y que tuviera una arquitectura inspiradora y artistas inspiradores y pintores inspiradores entonces me iba para todas partes entonces y recorría el mundo buscando inspiración hasta que un día dije no sé no me está hablando ya tanta inspiración por fuera ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y en ese momento como que la vida me fue poniendo diferentes personas ahí yo no había empezado con mi proyecto de Looking for the Masters ni Cano tampoco y simplemente alguien me habló de una región de una comunidad de una fundación que trabajaba allá y que le encantaría hacer una colaboración conmigo para darles visibilidad y yo dije espectacular hagámoslo entonces me fui para allá todo empezó con una aventura de una toma de ayahuasca entonces obviamente fue doblemente intensa la experiencia y la verdad después de eso pues hice un click interno muy grande porque encontré que realmente uno no tiene que ir afuera para buscar nada sino ir adentro y ahí fue cuando quedé absolutamente enamorada de lo que estaba viendo encontré una cantidad de simbologías que me hablaban de interpretaciones y dije no creo que toda esta colección tiene que estar basada en este tipo de figuras entonces una de las de las mujeres de la comunidad me regaló un chumbe de los que te acuerdas en la colección yo tenía una pieza de Manuel Álvarez que tenía ese tipo de chumbes de segundo y tejidos entonces ellos tienen unas figuras internas que son la interpretación que ellos tienen del maíz de las montañas del sol y cuando ella me regaló ese chumbe yo dije esto es todo aquí está todo entonces cogí unas láminas y las empecé a cortar por dentro y empecé a replicar esas figuras y esas figuras se volvieron aretes pulseras y todo y una colección entera basada en símbolos de ellos de interpretación de la naturaleza impresionante te iba a preguntar y de esos símbolos en particular ¿cuál eran de los de los de los de los de los del Simundoy del Valle de Simundoy sí 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 del Valle de Simundoy ¿y cuál fue el símbolo que más te impactó de ahí del maíz o o hay uno o varios la verdad pues es que es impresionante o sea como ellos pueden coger solo la mazorca y hacer una abstracción perfecta donde simplemente es una un círculo en la mitad y palitos alrededor y es es una mazorca y tú dices pues o sea qué nivel de abstracción las de estas personas que con un círculo y tres rayas te hagan entender que eso es una mazorca entonces pues no podría decirte que los hice todo o sea llegué el chumbo y lo repliqué todo 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 es impresionante acá hay otra espera un momento que hay otra y es que se me va porque llegan hay varias que te están agradeciendo y todo y después y hay una que te acá eso me me llamó mucho la atención y es cuál sería cómo ves qué crees que va a pasar con la con la joyería después post este momento de encierro pues mira que yo creo que las joyas siempre van a tener un lugar importante en la vida de las mujeres de los hombres de los seres humanos tienen una simbología tienen una importancia tienen una razón por la que te las pones tienen un recuerdo siempre vienen cargadas de emociones entonces yo creo que ahora digamos en este momento particular yo estoy diseñando una pulsera que pues viene con una simbología especial y viene para hacer una donación importante para una comunidad pero yo creo que las joyas se van a ir hacia más que nunca van a tener más significado como que si me pongo este anillo entonces era de mi papá porque no sé qué y entonces era de mi mamá porque y este me lo dieron de grado porque este me lo puse después de la pandemia porque entendí y no sé qué y quiero recordarlo siempre o las pulseras de pagamento no sé como que las joyas vienen siempre cargadas de una emoción o de algo entonces creo que simplemente después de esto van a ser muchas joyas que van a tener mucha simbología y pues todos vamos a salir a usar joyas como siempre ya usar ropa y usar zapatos y nosotros pues porque claro somos los mismos ojalá con un cambio de conciencia pero pues somos los mismos humanos acá veo otra pregunta y haces un es de Andrea Luna Andrea Luna fue la que hizo la pregunta de cómo veías el cambio después de la pandemia y acá ella tiene otra pregunta que te pregunta que si haces uso de la técnica de seria perdida para las piezas de tu marca no 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 utilizo esa técnica digamos no en un 85% a veces hay alguna pieza que debo usar pero no es como el no es mi común denominador ok y acá hay otra que también me gustan todas las preguntas de todos gracias este es de Carlos Trujillo desde Nueva York me imagino Carlos cuál es la visión en cinco años en términos de beneficio social que tu marca aportará a las comunidades indígenas en Colombia pues mira que me hicieron una pregunta muy importante así en frente de me invitaron a las Naciones Unidas a hablar de mi compromiso con las comunidades indígenas estaba en este salón sentada y tenía a todas las personas del salón de Naciones Unidas con todos los idiomas entonces uno se pone nervioso y estás así como hablando de tu país y tu letrero dice Paula Mendoza Colombia y estás al lado de una cantidad de personas súper importantes y entonces la señora que está moderando me dice bueno Paula Mendoza y entonces ahí tú tienes que oprimir un botón que diga tu idioma ¿verdad? y salen todos los idiomas del mundo y hay una cantidad de personas traduciendo en frente entonces bueno Paula Mendoza dinos acá en frente de todas las personas que te están viendo cuál es tu compromiso con tu país y cómo quieres ser recordada cuando te mueras y aparezcas en Wikipedia y yo el botón no me espichaba me salía ruso me salía nada japonés o sea no sabía qué poner y dije wow este es un momento muy especial porque además me están grabando entonces lo que diga va a quedar aquí grabado para siempre estoy representando a Colombia con un letrero enfrente entonces eso que me acabas de preguntar te lo voy a responder igual que lo respondí en ese momento muy nerviosa pero que quedó grabado yo quiero realmente entender cómo funciona esto quiero entender cómo se pueden trabajar con las comunidades indígenas de corazón quiero hacer las cosas bien quiero entender cómo se puede crear cómo se puede expandir cómo podemos hacer entre todos un trabajo donde ellos reciban los beneficios que se merecen la atención que se merecen el reconocimiento que se merecen y que mi grano de arena sea simplemente coger y llevarlos a donde vaya y hablar de ellos de una manera que los pongan alto como nada entonces yo simplemente quiero honrar el trabajo que hago y si lo hago con comunidades indígenas quiero honrarlos a ellos y quiero hacer que ellos sean los protagonistas y simplemente trabajemos de la mano en algo conjunto para que nosotros los colombianos entendamos más quiénes somos como cultura quiénes somos como colombianos de dónde venimos y que no nos dé vergüenza decir que tenemos sangre indígena porque es que la tenemos no somos europeos entonces que entendamos que somos indígenas y que nos sintamos orgullosos de eso entonces así quisiera hacer las cosas y quisiera hacer trabajar de esa manera entonces así te respondo de la misma manera que respondí la otra que quedó grabada Ok Paula muchísimas gracias gracias por esta conversación tan tan generosa gracias por responder tantas preguntas de nuestros invitados gracias por tu espontaneidad gracias a nuestra audiencia por haber estado con nosotros los invito a responder esa encuesta que les que compartimos con ustedes para siempre estar diseñando mejores conversatorios y mejores experiencias con ustedes Paula muchísimas gracias Nico gracias también muchas gracias gracias por ser parte pues Nico no sé si quieras comentar algo adicional mientras que cerramos esta charla desde la dirección de gestión de la moda donde trabajamos todos los días para apoyar la industria de la moda de una manera más amplia y consideramos que el trabajo con comunidades el trabajo con desde para México hoy en día está adentro de la moda pues esta esta conversación es muy pertinente les agradezco a todos por haber participado y y a ti Paula también Nico por favor déjanos saber si quieres complementar algo de lo que he dicho gracias aprovecho para agradecerte a ti nuevamente pues por este espacio que estamos construyendo a Pauli por estar con nosotros acá y también aprovecho la oportunidad para invitar a todos los estudiantes de gestión de la moda en este momento estamos compartiendo para que realmente eh cursen su profesión con una fuente y una línea de investigación auténtica y propia algo que los motive a ustedes desde su corazón a a entender que precisamente la moda es un medio está en nosotros saberlo utilizar como un canal de conducto poderoso y que pues ojalá dentro de de todos ustedes estén sembrando semillas para utilizarla de una manera absolutamente provechosa para proteger nuestra identidad nacional para proteger nuestra requerza natural para sentir el orgullo del que estaba hablando Paula y para que todos entendamos que mucho más allá de un tema estético y de apariencias lo que es es un lenguaje universal que se habla incluso sin abrir la boca y para mí pues invitarlos también a 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 más estamos muy todo nuestro equipo está disponible las personas que tengan preguntas sobre LCI Bogotá sobre gestión de la moda estamos ahí también para para responder cualquier pregunta que puedan tener los que quieran seguir estudiando estos 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 universos de manera seria como lo ha hecho Nico y y también pues están abiertas nuestras puertas para para conversar con ustedes si tienen preguntas en ese sentido y muchísimas gracias Nico muchísimas gracias Michelle y gracias Paula gracias a ustedes por la invitación un abrazo a todos gracias 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 y tomamos el tema de conversación con el artista Cristiana Busaid que nos va a estar acompañando de su más reciente obra New Mythos que está relacionada inspirada con el descubrimiento de las pinturas rupestres de Chiribiquete entonces nos vemos en ocho días y muchas gracias por asistir exacto en ocho días tenemos otra charla así que todos están invitados vamos a continuar con esa serie así que nos conectamos el próximo miércoles nuevamente muchas gracias sí vamos a seguir haciendo charlas claro que sí con mucho gusto gracias Nico muchísimas gracias hasta luego que estés bien chao